Celebro que el fiscal Uriel Carmona esté libre. Salió la mañana de este viernes, poco antes de las diez horas, y lo hizo de una manera veloz. Salió corriendo. Llevaba en la mano derecha una bolsa de plástico. Abordó de inmediato una camioneta blanca, ya lo esperaban sus escoltas. Salió rumbo a Cuernavaca, seguramente asumir el cargo de fiscal. Recuerdo bien el espectáculo de la mañana del viernes cuatro de agosto. Me preocupó ver a efectivos de la Secretaría de Marina Armada de México justamente participando en lo que denominé un show. No es correcto. Ayer intentaron hacer lo mismo la Fiscalía Anticorrupción. El almirante secretario debe alzar la voz y no permitir el uso de la institución en estos temas. Dos jueces locales, uno de la Ciudad de México y otro de Morelo, así como autoridades policíacas, violentaron el orden constitucional. Nunca debieron haber detenido a Carmona. Tiene fuero con lo que ello implica. Pero no les importó. Querían dejarlo en la cárcel a como diera lugar. No pudieron. El mismo presidente de la república está molesto y se lanzó de nuevo contra el poder judicial. Ayer dijo que la culpa era de los ministros y bueno, pide obviamente nombrarlos vía las urnas. Será muy difícil, presidente. Y la molestia del presidente, la externa subo cero en un tuit, quien por lo menos ahora le da la categoría a Carmona de fiscal. Antes hablaban de exfiscal. Se queja de que es la primera vez, dice que se juzga a un funcionario de alto nivel por encubrir un feminicidio. No sabe el señor Ramírez, porque no es abogado, que el caso de feminicidio sigue abierto. Uriel Carmona deberá responder al juez de la causa, pero en libertad, como debió haber sido desde siempre. Celebro que se haya impuesto la ley. ¿Quién le pagará la reparación del daño a Uriel Carmona? Y la pregunta es ¿qué sigue? Seguramente le seguirán buscando. ¿Quién le pagará la reparación del